y bailen abrazaditos ¡Vamos, vamos! ¡Fuerte con ferte! ¡Nariz con nariz! ¡Y boca con boca! ¡Aaah! ¡Qué gracia! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Que bien te veo, demasiado linda, si no te veo, parece mi cariño, soy el metal, me voy acercando y voy a aguantar, si me voy a cansar, pues ya se le da mucho yo, vamos allá, ya, ya buscándote lo normal.